Hola, soy Dani, tu youtuber de 40, y el capítulo de hoy no será un video sino un cuento, inspirado en la economía naranja del presidente Duque. De modo que pongan mucha atención. Ivanieves y los siete enanitos Ivanieves era una princesa muy blanca, con una hermosa cara de muñeca, que fue senadora y luego quedó huérfana a muy temprana edad. Su padre se casó entonces con una malvada y vanidosa mujer que hablaba a su espejo mágico. Espejito, espejito, dime quién es la reina más bonita, le preguntó una mañana. Eras tú, pero ahora es Ivanieves. Al escuchar aquella respuesta, la mujer enfureció. Oigan a este, clamó, estudie vago. Y dio orden a su estafeta para que, como miembro de la fuerza letal del estado, entrara a matar. Pasen al papayo a blanca, Iván, porque no estaría recogiendo café, dijo. Es Ivanieves. Eso, eso. Y luego le ponen un vestido camuflado. Pero el estafeta se conmovió ante la cara de muñeca de la princesa y la dejó en el bosque, donde la bella doncella encontró una pequeña casita, una vivienda de interés social en realidad, habitada por siete enanitos. ¡Qué lindos enanitos! exclamó. ¿Qué hacen ustedes? Trabajamos en una mina, sentenció uno mientras estornudaba. La mina es de Anglo Gold. También hacemos fracking responsable, respondió otro, el enanito ingenuo. ¡Qué lindos! dijo la princesa. ¿Y cuántos son? Somos siete, advirtió el mayor de todos. ¡Como los principios de la economía naranja! exclamó Iván Nieves. Los enanitos mostraron la pequeña casa y reían alborozados con la nueva invitada, a quien ofrecieron hospedaje, alimentación y una constituyente a cambio de que hiciera aseo doméstico, cocinara y lavara baños, todo esto sin pagar prestaciones ni para fiscales y sin salida los domingos. ¡Eres hermosa! le dijo Tontín, un simpático enanito al que el ropaje quedaba evidentemente largo. ¡Gracias! respondió la bella Iván Nieves. Por haber dicho eso, te nombraré en la embajada de Washington. Tontín se puso muy contento. ¡Ahora sí podré provocar una guerra! exclamó, mientras marchaba de manera divertida por toda la casa y causaba carcajadas en los demás. En todos, claro, salvo en el enano gruñón. ¿Y tú por qué estás bravo? le dijo Iván Nieves. Pues porque va a ser home caremuñeca, vos no has visto cómo tenés tu popularidad. Y por ahí derecho la mía. Me va a tocar esvoltearme home, hacer el ejercicio del péndulo pero con vos y dejarte caer como un caballito discapacitado. Iván Nieves se iba a poner a llorar, pero entonces le tomó la mano otro de los enanitos. No le pongas atención, le dijo. ¿Y tú quién eres? preguntó ella. Yo soy enano alegre. Vivo muerto de la risa. Iré al campo a recoger flores y bonos de agua en esta canasta. ¿Quieres venir conmigo? Sí, pero si grabas la canasta, respondióle Iván Nieves. Y ambos trataron de grabar la canasta familiar y se divirtieron mucho. En las mañanas, cuando todos se iban a la mina, Iván Nieves se quedaba haciendo oficio y haciendo la 21 con un balón de fútbol y su vida era feliz. Pero ete, quete, ete, que su madrastra enterose que seguía viva. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? le preguntó. Sigue siendo Iván Nieves. No está muerta, si bien su popularidad ha descendido bastante. A lo mejor sea porque Santos dejó desfinanciado al país. Concluyó el espejito porque, aparte de mágico, era un espejito retrovisor. La madrastra de Iván Nieves se disfrazó de anciana. Compró un refresco, lo envenenó con unas gotas del programa radial de Fernando Londoño y se dirigió al bosque. Entre tanto, la hermosa Iván Nieves barría, trapeaba, departía alegremente con pajaritos y visitaba al Papa Francisco con su mamá, su suegra y su mejor amigo. Toc, toc, toc. ¿Quién llama a la puerta? preguntó Iván Nieves. Soy una anciana muy pobre y vengo a traerte una manzana. Si es una manzana postobón, la exoneraré de impuestos, dijo Iván Nieves. Es la economía manzana. También tengo aguas saborizadas decomisadas por la fiscalía, dijo la malvada madrastra disfrazada aún de anciana. Gracias, con la gaseosa está bien, respondió la princesa cautelosa. Iván Nieves tomó un sorbo y desmayóse. Cuando los enanitos la encontraron inconsciente, se pusieron muy tristes y acomodaron su cuerpo en una urna de cristal. Esta urna es del gobierno pasado, pero está como nueva, dijo enano conquistador, porque nunca la usaron. Pero entonces, ¡ete, quete, ete, que vino desde muy lejos! Un príncipe azul, el príncipe con el que Iván Nieves siempre había soñado. Penetró por el bosque, a estas alturas fumigado de glifosato por orden del enano Bravucón, halló a Iván Nieves y la tomó en sus brazos. ¡Uy, princesa, qué bella eres! Te voy a componer una canción, baby. Y le dio un beso de amor. Iván Nieves reaccionó, abrió los ojos y un brillo de felicidad invadió su mirada. ¡Maluma! exclamó. ¡Sí, princesa! Vine por ti. Y príncipe Iván Nieves entrelazaron las manos y tocaron guitarra, mientras los enanitos, todos menos gruñón, cantaban en fila india la canción de ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Y los pajaritos piaban, y los estudiantes marchaban, y las bombas de aturdimiento del ESMAD estallaban. Y así, el príncipe Iván Nieves se fueron a vivir a Palacio, donde fueron muy felices los cuatro. Fin. Eso es todo, amiguitos. Espero que les haya gustado, que compartan este video y que se suscriban a mi canal. Suscríbanse en el recuadro rojo, para que pueda ser millonario, millonario, y vivir en un hermoso palacio como Iván Nieves. Nos vemos pronto, con otros cuentos.